Ahora damos pase al licenciado Anthony Paredes, él es trabajador del Instituto Nacional de Neoplásica y va a exponer su tema, validación de la planificación en braquiterapia de alta tasa de dosis de próstata basada en ultrasonido mediante el uso de un fantoma e imágenes CT. Adelante licenciado. Gracias. Gracias por la presentación. En este caso, en esta oportunidad, vengo a exponerles un poco del trabajo que se viene haciendo en el INEM. Dentro del tiempo ajustado que tenemos todos para trabajar con los pacientes, también nos damos un poco de tiempo para poder hacer investigación. En este caso, lo que hicimos fue plantearnos una pregunta que creo que todos los que trabajamos y tenemos las dudas en la cabeza, siempre tratamos de respondernos algunas. En este caso era, siguiente por favor, el equipo de trabajo que trabajó en este tema. Siguiente por favor. Siguiente. Este es un poco el contenido que vamos a hacer. Vamos a empezar por la introducción. Siguiente por favor. Ok. Vamos a introducirnos un poco en lo que es la pregunta que nos hicimos, ¿no? La braquiterapia de alta tasa de dosis, el HDR de próstata, se hace en todo el mundo en tiempo real. Esta parte, la parte de lo que es la inserción de las agujas, se hace usando un transductor, una sonda transrectal, se introduce en el paciente que nos brinda una imagen de la próstata y colocamos, o el médico coloca las agujas en la próstata del paciente. La siguiente parte, que es la parte de la planificación, se hace por medio de imagen ST. ¿No? Siguiente por favor. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Siguiente. Muy bien. El problema es el siguiente. Cuando uno coloca a un paciente de próstata para ser tratado por braquiterapia de próstata, lo que hace es colocarlo en la posición de la primera imagen, con las piernas hacia arriba, de tal manera que le da total libertad al médico de poder insertar el transductor e insertar las agujas para llegar hasta la próstata. Entonces, tenemos un problema aquí. En esa posición, el paciente no entra en un tomógrafo. Entonces, ¿cómo podemos hacer la toma de imágenes tomográficas? Entonces, ¿qué se hace? Estas imágenes son las imágenes extraídas de un video, que ustedes lo pueden visitar. Ahí está la página. Es muy bueno. Es lo último que se tiene tecnología para pasar a un paciente de braquiterapia de próstata por un tomógrafo. Y es que, al tener al paciente con las piernas hacia arriba, lo que hace es bajar las piernas y pasar al paciente, parte del paciente, no todo el paciente, por el tomógrafo, el arco del tomógrafo. Un CT simulador. Bueno, ahí viene la pregunta. ¿Se conservará la posición de las agujas? No, ¿verdad? Sabemos que hay un pequeño, por cualquier pequeño movimiento, sabemos que hay un error, una incertidumbre en la posición de las agujas al final. Entonces, es ahí el problema inicial. Siguiente, por favor. Una alternativa que se usa en el INEM, siguiente, por favor, que se usa en el INEM, es hacer todo el procedimiento desde la inserción de las agujas, la reconstrucción del implante y la planificación del tratamiento mediante el uso de ultrasonido netamente. Lo que se llama planificación en tiempo real. Tenemos el paciente colocado en una misma posición, el médico coloca las agujas, todo lo estamos viendo en tiempo real, el movimiento de los órganos internos, todo. Colocamos las agujas, reconstruimos, planificamos, tratamos. Siguiente. Entonces, se hace todo el proceso viéndolo al paciente. El paciente no se mueve. Desde el posicionamiento, el implante, la adquisición de las imágenes, el contorneo, la reconstrucción de las agujas, planificación y exportación y verificación y el tratamiento. Entonces, aquí viene de nuevo la pregunta, siguiente, ¿cuál es el problema entonces aquí? Muy bien, el problema, la siguiente, el problema es la siguiente, si bien nosotros aceptamos que estamos teniendo una mejora en el posicionamiento del paciente y en la posición de las agujas, perdemos calidad de imagen. Entonces, ¿eso en qué, digamos, en qué se perjudica más uno como físico médico a la hora de planificar? En la reconstrucción de las agujas. Pues no vemos exactamente dónde está posicionada la aguja. Entonces, la pregunta era, ¿qué tanta incertidumbre se introduce cuando uno hace un tratamiento de braquiterapia por medio de ultrasonido? Ganamos en algo, pero también perdemos en algo. ¿Qué tanto perdemos? A eso viene el trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomarle las imágenes al paciente, el paciente se queda en la posición y se comienza a tomar imágenes para una reconstrucción tridimensional del paciente, haciendo deslizar la sonda transrectal, ¿no? Que la vamos a ver dentro de un momento. Entonces, el médico contornea, nosotros colocamos y reconstruimos, perdón, colocamos no, reconstruimos las agujas. Las agujas ya están colocadas por el médico. Y se vería algo así como lo que vemos arriba. La imagen inferior muestra lo que reconstruimos en el INEM por medio de imágenes de ultrasonido en tiempo real. Y la que vemos en este lado es una imagen reconstruida por tomografía. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, vamos a ver cómo hicimos, cuál fue la metodología. Siguiente. Muy bien. Nosotros hicimos, el INEM adquirió un pequeño fantoma de próstata que simula la próstata. Es un fantoma series para ultrasonido, modelo 053, en el cual nosotros podemos observar todas las estructuras que nos interesan. La próstata, la uretra, las vesículas seminales. Tanto en ultrasonido como en tomografía. Este es un poco el esquema y la parte interior del fantoma. Siguiente, por favor. Muy bien. Este es el fantoma y esto es lo que nosotros hicimos. Agarramos el fantoma, insertamos las agujas como si fuera un tratamiento normal, común y corriente, hecho por el médico. Por la sonda, colocamos la sonda para poder adquirir las imágenes, colocamos las agujas y ahí están las tomas. Siguiente, por favor. Muy bien. Para esto se utilizó un sistema de ultrasonido de Beckham Edil, el Focus Flex 800, con una sonda endocavitaria biplanar 8848 de la misma empresa y que nos da la posibilidad de poder observar imágenes en un rango entre 4 y 12 MHz. Siguiente, por favor. Entonces, realizamos la reconstrucción de las agujas tanto en ultrasonido como en la tomografía y luego procedemos a medir las agujas, ¿no? Comparando las agujas, lo que se tiene en ultrasonido, en la tomografía y en lo real, que nosotros podemos medir por medio de... Hay unas ciertas barritas que tienen las agujas que nosotros podemos medir, cada barrita es de un centímetro. Entonces, podemos saber qué tanto se ha introducido esa aguja en la próstata o en el paciente. Esos datos se ven en la tabla 1. Siguiente, por favor. Acá están los datos. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos tomado las medidas con el ultrasonido, la reconstrucción de las agujas con el ultrasonido, hemos reconstruido también con la tomografía, el fantoma lo hemos pasado por un tomógrafo, y hemos medido la discrepancia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, observen aquí. Tenemos en el círculo rojo una discrepancia de un centímetro. En posicionamiento de agujas. Es lo máximo que hemos encontrado. Ahora, esto no es tan real, ¿no? Porque está dentro de un más menos que nosotros tenemos que considerar porque en todo tratamiento siempre hay una incertidumbre a lo de colocar las agujas. Yo he señalado el máximo porque me pareció interesante encontrar una diferencia de esa cantidad. Siguiente, por favor. Mientras que el promedio de discrepancia de las agujas está en 0.45 centímetros. ¿Eso en qué modifica la planificación? Bien, modifica en que la braquiterapia se hace, la braquiterapia de alta tasa de dosis se hace mediante una sola fuente. La fuente entra dentro de las agujas y comienza a detenerse desde adelante de la aguja hacia atrás, hacia la parte posterior. Entonces, comienza a hacer su parada. Una, dos, tres, durante tiempos determinados. Entonces, si yo en vez de tener mi aguja aquí, la tengo 0.5 más atrás, entonces, obviamente, que mi distribución de dosis va a cambiar. Siguiente, por favor. Esta es un poco, una forma más gráfica de ver las discrepancias que se tuvieron. Siguiente. Muy bien. Entonces, el conjunto de datos de ultrasonido se utilizó para producir un plan de dosis optimizado, tal y como se hubiera hecho para un paciente normal. Los tiempos de permanencia obtenidos fueron luego transferidos de la planificación de ultrasonido a la planificación de CT. Los mismos tiempos. Para poder tener una comparación fiable entre contorneo de volúmenes, posicionamiento de agujas, pero en tiempos diferentes, considerando cada planificación. Por ultrasonido en tiempo real y por CT. Siguiente. Este es un poco de lo que se obtuvo. Observen aquí, acá hay algo importante de lo que después vamos a ver que se va a sacar una conclusión interesante. Nosotros tenemos acá, en esta figura, la línea azul. La parte izquierda es una reconstrucción en la misma tomografía, solo que con tiempos de ultrasonido. Y la parte derecha es la misma imagen, el mismo corte, pero planificado con tomografía. También se muestran las curvas de 150%, las curvas lila, 120% en naranja, y 100% en rojo, y la del 80% en azul. Observen que la curva de prescripción, la de 100%, y la siguiente que envuelve de 80%, son casi las mismas para ambos. Pero lo que cambia es la distribución interna. Entonces, esto nos lleva a pensar a nosotros. Muy bien. Si cambia entonces la distribución interna, entonces, ¿a qué órgano estamos afectando? A la uretra del paciente. ¿No? Entonces, ese cambio en posicionamiento de las agujas, ese corrimiento de 0,5 en promedio, afecta más a los órganos internos de la próstata, que es la uretra, y no tanto a los órganos periféricos, que son el recto y la vejiga. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Muy bien. Entonces, la discrepancia en las posiciones de las agujas fue de 4.45 centímetros, y es más o menos lo que encontramos en la literatura de este tipo de experiencias. Y esta diferencia repercute en la distribución de dosis al momento de realizar la planificación inversa, pues puede variar en una posición la localización de la fuente entre parada y parada. La localización de la fuente, según el planificador, uno lo puede cambiar, pero la ubicación de la fuente generalmente es de 0,5 en 0,5, pasos de 0,5 centímetros. Entonces, si tenemos una discrepancia de 0,5 centímetros a la hora de reconstruir la aguja, eso quiere decir que hay un paso menos. Eso es lo que quiere decir esta parte de resultados. Afectando, por ejemplo, a la uretra, que ya vimos. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá es un poco de análisis de los DBH, los histogramas dosis-volumen, y se observa claramente aquí la caída en el órgano recto, que es la línea marrón, creo que se ve marrón, son casi iguales. Entonces, no hay problema con los órganos periféricos. El problema que se observa es en la uretra. Entonces, nosotros vemos, en uretra hay 16,9 grays, en el D20, la planificación hecha por tomografía, mientras que en la realizada por ultrasonido encontramos una de 21,0 grays. Siguiente, por favor. Muy bien. La diferencia que puede observarse entre ambos casos es la dosis entregada a uretra, acá es lo más relevante de este estudio. Esto puede deberse a la variación de la posición que se observa en la figura 2. Ya vimos que se variaban las posiciones de las agujas en 0,5. Pues al variar la posición de las paradas de la fuente, repercute más en la distribución de dosis al interior de la próstata que en la periferia. Siguiente. Muy bien. Esta es la imagen a la que hago referencia. Siguiente. Muy bien. Según estos resultados, debemos establecer dos pasos más. Este es importante. Dos pasos más en el programa de garantía de calidad a la hora de hacer una planificación de este tipo. Uno, ser conservadores al momento de aprobar la distribución de dosis a la uretra. Eso va en compañía del médico. Generalmente, esos tratamientos son multidisciplinarios. Y nosotros conversamos mucho con el médico acerca de cómo es que en realidad aceptamos o no aceptamos una planificación de este tipo. Entonces, se discute con el médico y el médico es el que al final dice si es que se aprueba o no. Entonces, esta parte se discutiría mucho con el médico. Medir la longitud de las agujas al momento que ingresa el paciente como una manera de control de calidad del posicionamiento. Claro, ¿y cómo es posible medir qué cantidad o qué porción de la aguja se ha metido dentro del paciente? ¿Se ha introducido? Fácil, como dije a un inicio. Las agujas tienen un cierto espaciado, unas barritas. Entonces, si nosotros medimos esas barritas podemos saber qué cantidad o qué longitud se ha introducido dentro del paciente y así podemos hacer llevar esas longitudes a reconstruir en nuestra imagen por ultrasonido y poder tener una mejor idea de qué es en realidad lo que estamos reconstruyendo y qué longitud es la que está introduciéndose en el paciente. Siguiente. 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 Ok. Conclusiones. La delineación de los volúmenes por imágenes de ultrasonido es considerablemente comparable con los reconstruidos por CT. Si nosotros vemos el volumen que nosotros hemos contorneado es prácticamente el mismo en CT y en ultrasonido. No hay mucha diferencia. Los resultados encontrados al comparar la reconstrucción de las posiciones finales tanto en las agujas tanto de ultrasonido como en CT muestran una variación de 4.45 milímetros que en el tratamiento se traduce en una posición de parada de la fuente que ya lo expliqué hace un momento. Es decir, la distribución de dosis varía en el interior de la próstata. Siguiente. No se encuentra diferencia apreciable en el cálculo de la dosis en recto ni en la dosis que envuelve al PTB. O sea, si nosotros hablamos de prescripción al órgano que queremos irradiar estamos en lo correcto en la comparación entre ambos. Si hablamos de órganos de riesgo periféricos estamos en lo correcto en una y otra. Si bien se han puesto en conocimiento incertidumbres en el momento de realizar planificaciones de braquiterapia de próstata con ultrasonido estas no comprometen el tratamiento si se siguen las siguientes recomendaciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Medir el... Este es lo que deberíamos agregar un poco a nuestro programa de garantía de calidad. Deberíamos medir las agujas insertadas en el paciente. Siguiente. Considerar en la reconstrucción de los catéteres por imágenes de ultrasonido que la reconstrucción cuando nosotros tomamos una imagen por ultrasonido el ultrasonido entra al paciente y el ultrasonido lo que hace es hacer un hacer un barrido desde abajo hacia arriba. Por lo tanto cuando vemos las agujas que están dentro del paciente vemos la parte inferior de la aguja. Entonces en algunos casos cometemos el error de colocar la reconstrucción de las agujas justo donde inicia la aguja en la parte inferior. Pues no porque solamente estaríamos viendo la parte inferior se coloca un milímetro por encima para poder estar seguros de que ahí está la aguja. La aguja tiene un radio de un milímetro entonces si conservamos el radio de un milímetro podemos estar seguros de que estamos en la posición correcta de la aguja. Siguiente por favor. Se deben ser conservadores al momento de evaluar la dosis en uretra para no sobredosificar el órgano de riesgo en este caso. Siguiente. Muy bien. Las dificultades que se obtienen al planificar un tratamiento de braquiterapia de próstata con ultrasonido acabamos de ver que son fácilmente corregibles. O sea a lo que voy es que lo que se ha hecho aquí es comparar una con respecto a la otra. No quiere decir que una sea peor o una sea mejor que la otra. Las dos tienen sus ventajas en sí. Y si uno tiene un error extra podemos corregirlo fácilmente. O sea tenemos una herramienta tan grande que está revolucionando la parte de braquiterapia en física médica que es el ultrasonido porque podemos hacer tratamientos en tiempo real sin mover al paciente y teniendo una seguridad de que lo que estamos dando es lo correcto. Por eso pongo acá que la planificación todo el proceso de braquiterapia de próstata con ultrasonido es tan recomendable como la realizada por imagen ST. Siguiente por favor. Muy bien las ventajas que se tiene al realizar una braquiterapia por ultrasonido como son la fijación del paciente en una sola posición que es importantísimo en este caso para todo el tratamiento la aceptable claridad al delimitar los órganos de riesgo y del PTB y la buena distribución de dosis hacen que esta técnica viable y reproducible en el tratamiento de este tipo de neoplasias a nivel mundial a nivel mundial se está haciendo mucha investigación acerca de este tipo de tratamientos con ultrasonido lo que es el tiempo real las planificaciones en tiempo real Siguiente Eso es todo Gracias Una pregunta Si hay alguna pregunta por favor realizarlas A ver por favor La pregunta es entonces en conclusión sería dos tínicas complementarias o es una técnica de acuerdo al lado del paciente como que está en la habilidad y otra pregunta de tipo física En estas técnicas de sonido ¿con qué rango de frecuencia se utiliza? ¿Por qué me gusta la menor frecuencia? Con respecto Ya Ok Primero agradecer al profesor es un honor que usted me pregunte En este caso las técnicas son paralelas o sea se hace con una o se hace con otra No son complementarias unas con otras Cada una tiene sus ventajas al realizarlas pero no se pueden mezclar Y en la siguiente pregunta Disculpe ¿Cuál fue? Ah ya Nosotros sabemos que mientras más frecuencia damos podemos ver menos en la parte que está tocando el ultrasonido Entonces nosotros debemos encontrar una frecuencia que podamos ver con claridad la próstata Entonces por eso es que el ultrasonido que nosotros usamos tiene un rango entre 4 y 12 dependiendo depende mucho de el espesor del paciente de cuál es la localización de la próstata y de cómo el médico puede observar mejor Acuérdense de que el ultrasonido médico es una herramienta de imágenes que varía mucho dependiendo del usuario Entonces el usuario es el que se acomoda a ver la imagen Entonces donde él ve mejor ahí se queda la frecuencia y el médico comienza a hacer el procedimiento Bien ¿Alguna pregunta más? Le damos el agradecimiento del plazo al licenciado doctor Enrique Fernando Enrique Gracias Gracias Gracias